Música Guayabo déjame quieto, déjame quieto guayabo No ves como estoy sufriendo o me quieres ver llorando De tanto pensar y pensar guayabo me estás matando Cargo el sentimiento herido por lo que me está pasando Ni al enemigo más grande le deseo este guayabo Si es que debo algo en la vida yo creo que lo estoy pagando Mujer bonita por qué te portaste así Si yo te di lo que nadie te había dado Todo mi apoyo, mi amor y mi comprensión Porque en la vida yo quería verte triunfando Que te graduaras era mi mayor desvelo Mi gran anhelo de que siguieras cantando Y que ocuparas un sitial en el folclor Y con mi amor sabes que podías lograrlo Música Yo que he vivido la vida entre amores y parrandos Nunca llegué a imaginar que al transcurrir de los años Por una mujer me vieran en cualquier parte tomando Tu humildad y que tu inocencia palabra me cautivaron Y las redes de la vida contigo me involucraron De tal forma que por ti casi que me he divorciado Si bien lo sabes que no es el por qué dirán Si se acabó no fue por los comentarios Si aquí y allí muchas personas nos vieron Tu desvelada yo feliz y trasnochado Gracias a Dios que todo el tiempo está conmigo Y me acompaña por donde quiera que ando Si no es por él me iba a hundir en ese abismo Fue un espejismo no mereces mi guayabo Fue un espejismo no mereces mi guayabo Fue un espejismo no mereces mi guayabo Fue un espejismo no mereces mi guayabo